¡Ey! ¡Trae tu bicicleta! ¡Vámonos! Tacoma fue la única camioneta en mi lista. Me encanta cómo la Tacoma maneja todo. Presentamos la mejor Toyota Tacoma de todas. Arriende una nueva Tacoma por sólo $259 al mes más impuestos. O elija efectivo al cliente. Esta es la camioneta que otras camionetas quieren ser. Compárala con cualquier otra camioneta y verá algo que cada mía cuente. Visite su concesionario local Gold Coast Toyota ahora. Toyota. Vayamos juntos. ¡Gracias!